Así le fue Alemania en todos los mundiales. En 1930 no quiso participar. En 1934 quedó tercera ganándole 3 a 2 a Austria. En 1938 quedó eliminada en octavos perdiendo 2 a 4 ante Suiza. En 1950 no participó porque fue excluida por la FIFA. En 1954 quedó campeona del mundo ganándole 3 a 2 a Hungría en la final. En 1958 quedó eliminada en semifinales perdiendo 1 a 3 ante Suecia. En 1962 quedó eliminada en cuartos perdiendo 0 a 1 ante Yugoslavia. En 1966 quedó subcampeona del mundo perdiendo 2 a 4 ante Inglaterra en la final. En 1970 quedó tercera ganándole 1 a 0 Uruguay. En 1974 quedó campeona del mundo ganándole 2 a 1 a Países Bajos en la final. En 1978 quedó eliminada en segunda fase. En 1982 quedó subcampeona del mundo perdiendo 1 a 3 ante Italia en la final. En 1986 quedó subcampeona del mundo perdiendo 2 a 3 ante Argentina en la final. En 1990 quedó campeona del mundo ganándole 1 a 0 a Argentina en la final. En 1994 quedó eliminada en cuartos perdiendo 1 a 2 ante Bulgaria. En 1998 quedó eliminada en cuartos perdiendo 0 a 3 ante Croacia. En 2002 quedó subcampeona del mundo perdiendo 0 a 2 ante Brasil en la final. En 2006 quedó tercera ganándole 2 a 1 a Portugal. En 2010 quedó tercera ganándole 3 a 2 a Uruguay. En 2014 quedó campeona del mundo ganándole 1 a 0 a Argentina en la final. En 2018 quedó eliminada en primera fase. Y en 2022 quedó eliminada en primera fase.